Durante el tiempo que Esteban Villegas estuvo al frente del municipio, demostró su sensibilidad hacia los grandes problemas del campo, así lo expresó el dirigente del Comité Municipal Campesino de la CNC, Víctor Paez Hernández. En este tiempo que estuvo al frente del municipio, la verdad que con toda la problemática que implica para el sector agropecuario, que siempre es difícil por la sensibilidad que existe en este sector, bueno, vemos que la problemática afecta por si hay lluvias en exceso, por si hay sequía, por si hay heladas, granizo, plagas, etc. Y ante todo ello, creo que Esteban Villegas y su equipo de trabajo mostró una gran sensibilidad en el tema agropecuario, impulsó mucho ahí el tema de la captación de agua, la conducción del agua, el abasto, el uso eficiente y sobre todo estuvo muy al pendiente en los temas principales cuando fue el tema de la sequía, también ahí le sumaron recursos de manera importante, pero el campo no nada más son animales, no nada más son siembras, no nada más es maíz y frijol. Yo creo que hay que resaltar también todo lo que estuvo al pendiente en los temas de educación, en los temas de salud, en el tema principalmente de los servicios públicos, el alumbrado, el agua, el drenaje en las comunidades rurales, los servicios de pavimentación, todo esto es un tema que verdaderamente resalta en este periodo del doctor Esteban Villegas Villarreal.